hola a todos y bienvenidos un día más al canal yo soy María Ángeles y bueno no había visto el clip antes porque no he podido pero este es un reto de 24 horas pero ayer no sé cómo saldrá pero bueno son las 12.42 sólo llevo... no llevo ni tres horas y me he acabado la invasión del Tirling ha estado muy bien, pero no sé, lo he puesto la boca al segundo hasta aquel primer libro está bien pero no sé, sigo pensando que creo que si hubiera sido pasado en su día hubiera ido mejor, ahora en un ratillo sacar a curro en la varela espero para quitarme todo lo de esto y... a ver, me he 180 páginas, ¿está bien? y... a ver, ¿cómo? ¿cómo seguimos? voy a, mientras hace tiempo, a terminar la sociedad literaria del pastel de patata esta que el libro no me está entusiasmando mucho, pero bueno, ya es la última tanda, así que me lo leeré y... mientras me ducho y recojo un poco, hago la comida y tal, voy a estar escuchando nuestra parte de noche a ver si me lo acabo por qué o sea, es que por un lado quiero abandonarlo, pero por el otro no hola, ¿tienes algo que decir? ya te han quitado el cono, ¿a que sí? así, ven ven no me va solo la cola, ven, ven, ven ven si, ven, tenemos que quitar eso también y... y ya es hora ahorita vamos a que se curro ven ay, 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 ay ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres subir tus patitas aquí o no? ¡Qué hostia te han metido! Contra la cama. Si quieres, mimo. ¡Date por el cable del ordenador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 606 páginas, vamos bien, me acabé la invasión del trillin, que creo que lo conté, tres estrellas, me acabé la sociedad literaria del pastel de piel, patata de kerseni, dos estrellas, y misterios de la vida. He avanzado un montón con nuestra pata de noche, me quedan como 110 páginas, me quedan tres horas de libro, y bueno, ya os contaré. Qué interesante, pero es un problema debido a la política. Y he empezado, tengo un nombre y llevo 45 páginas, creo. Y eso. Creo que no estoy muy enganchada al libro ahora mismo, así que como mínimo lo dejo un poquito de lado, un poco con otro. Pero es que no me apetece ninguno ahora mismo. No sé, voy a seguir con este, todo lo que podría estar aquí. Me voy a poner aquí que termino un libro. El joye. Yo con lo del de nuestra parte de noche, estoy conforme. Estoy yendo despacito. Yo creo que me quedará aproximadamente otra hora más de leer, así que... Bueno, pues ya se acabó el reto hace mil, me tengo que poner en el reloj. Y bueno, pues al final he leído 702 páginas. Y bueno, este vídeo se habrá quedado cortísimo, porque he grabado súper poco y tal. Y bueno, por lo menos me ha servido para adelantar lecturas que este mes. Vamos, reubleros. Sinceramente. Y bueno, yo creo que la gran sorpresa es que he avanzado tantísimo con nuestra parte de noche. Y a ver, os explico bien qué me pasa con este libro. Creo que toda la parte política, todas las connotaciones políticas que hay, a mí me sacan de la historia. Así que, quitarán todo eso y dejarán lo de las sectas. Y todo eso estaría mejor en el libro. No sé qué puntuación de la delfiler me quedan como 110 páginas o así, o 120, no sé, más o menos. Que yo creo que me lo terminaré hoy cuando me ponga, pues, a hacer cosas y tal. Así que, por ahí, vamos. Y luego de la sociedad literaria del pastel de patata, le he puesto dos estrellas en el libro. Creo que, a ver, aunque está escribiendo un fondo de cartas, creo que no le pega. No le pega por varios motivos. Porque creo que, como que, pierde muchas cosas con las cartas. Luego también juega un poco en su contra, para mí, personalmente, que hable de la segunda guerra mundial. Yo, yo creo que con estos últimos vídeos, ya estáis viendo mi tendencia a intentar no leer cosas políticas. O que tengan fuertes con las vacaciones políticas. O que hablen de ciertos hechos que han pasado en la vida real. ¿Por qué? Porque, no sé, escucha, es un bello ahora no es mi vecino, ¿vale? Porque no me gusta. La política es que... Y luego, el tema de que se hable sobre guerras y todo eso, me pasó una cosa y es que creo firmemente que la gente somos idiotas y no aprendemos de nuestros errores del pasado. Y que muchas veces intentamos como que suprimirlos. En vez de aprender de ellos, intentar mejorar como personas. No sé si me explico, pero bueno. Y el de la invasión del Tierring. A ver, está bien. Pero creo que si lo hubiera tenido años antes, creo que me hubiera gustado más que ahora. Pero está bastante interesante y se ha quedado. Así que el tercero, no sé cuándo lo leo. A ver, intentaré ver a ver si lo puedo meter en diciembre ya, porque noviembre está cubierto. Y el de... Tengo un nombre. Bien. O sea... Es que la chica está contando todo lo que le pasó, todo lo del tema de la violación, cómo se llevó por las autoridades y todo. Y a ver, es muy frustrante verlo. Pero es que creo... O sea, que no sé qué me pasa. Creo que es la narración. No me lo transmite en plan... A ver... Lo que está contando pasa en muchas ocasiones. Es que hay comisarías y hay equipos que cuando se trabajan en ciertos crímenes son de verdad horribles. Pero horribles. Y es lo que le pasó a ella. Básicamente. Y lo que no le está contando. Pero... Es que... No me... No me lo transmite. O sea, en otros casos... Que te está contando una persona sus vivencias y sus cosas... Te lo crees. O sea, te transmite lo que te está contando. Pero esta... Que no, que no, que no, que no. De verdad que no. Y bueno. Llevo 140 páginas. Así que... Yo espero acabármelo... Bueno. Pero bueno. Ya más adelante. Y bueno. Pues estaría hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros. A ver que tenéis el ronocito en uno de todos lados. Y dejadme en los comentarios todo lo que queráis. Y bueno. Pues ya con esto me despido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.